Comunicación con nuestro analista Pablo Victoria. Don Pablo, buenas noches. Buenas noches, señor Fierro. Salud, buen día. Bueno, ¿qué le parece esta bronca que hay entre el PP y Vox? Bueno, y en primer lugar, ese que ha pasado en Ceuta es verdaderamente una indignidad democrática. Y yo creo que no puede ser más infortunada la crisis que ha planteado el PP con el partido de Santiago Abascal. Sobre todo porque el PP ha sufrido en carne propia varios cordones sanitarios que le han extendido otros partidos. Y con su abstención en Ceuta, ahora se los extiende a Vox. Y a mi juicio, tampoco vale que algunas figuras menores del PP salgan a hablar sobre el infortunado incidente. Porque esto jamás debió pasar. Le corresponde, a mi juicio, a la máxima autoridad del PP salir a rechazar la abstención de su partido. Cuando la Asamblea declara a Vox persona non grata, que es como declarar a cuatro millones de electores de Vox persona non grata. Y además, oiga, lo comparan con Hitler. Esto es un exceso realmente insólito. Y mire, sobre todo en un momento en que la derecha española suma, como tú bien lo dijiste, pues una mayoría absoluta. Y esto debe estar por encima de cualquier preferencia personal. Ahora, y no basta, a mi juicio, que Casado haya salido a decir que el PP nunca ha levantado cordones sanitarios contra ningún líder democrático. Pero, ojo, porque también ha dicho que reivindica una política responsable de Estado, que es como decir que Vox no tiene ninguna política responsable. Es decir, agrava la crisis con esas manifestaciones de rechazo a Vox, que es un partido de alguna manera afino, que tiene muchos votantes afines al PP. Pero, fíjese usted, Javier, lo que está sucediendo es que Casado, también se ha casado, en el caso colombiano, con el Centro Democrático, a donde iba a ir a hablar con el expresidente Uribe. Y ese centro democrático en Colombia no es ni chicha ni limoná. Es decir, aparca, echa a un lado al Partido Conservador colombiano, que es el más antiguo de América. Y, sin embargo, va a rendirle pleitesía a ese partido, que no es ni chicha ni limoná, como se dice en mi país. Un partido que está compuesto de exquerrilleros, conservadores, liberales, izquierdistas. Es decir, es una especie de arroz con pango que es difícilmente digerible. Bueno, volviendo a España, esta bronca entre PP y Vox está alimentando los medios de comunicación. Pero da la impresión de que por detrás debe haber habido algunas llamadas, porque esa matización de las palabras de Jorge Bouchardet parece que ha tenido mucho interés en quitarle hierro al asunto. Sí, le ha intentado quitar hierro al asunto, pero como ya dije, no basta que unas figuras que están por debajo de Casado salgan a quitarle hierro al asunto cuando es el propio Casado el que debe pedir disculpas, entre otras cosas. Porque Casado ya se ha equivocado dos veces de enemigo y los errores hay que rectificarlos. Y esta es la única exigencia que debe haber, porque un candidato, Javier, a mi juicio, que aspire a ser presidente del gobierno de España, tiene que demostrar grandeza y madurez. Porque ya conocemos que han demostrado una cierta mezquindad, que la hemos conocido en anteriores episodios. De manera pues que yo sí esperaría de un aspirante a ser presidente del gobierno español, pues ese tipo de grandeza que es rectificar los errores. Lo que es evidente es que Pepe y Vox están condenados a entenderse. O sea, los votantes de centro-derecha asisten atónitos a esta bronca porque no entienden cómo pueda pasar una cosa como esta. ¿Usted cree que finalmente encontrarán la manera de hallar ese equilibrio? Hombre, yo pienso que, digamos que constituye un deber político encontrar ese camino que los pueda unir eventualmente. Porque lo que España no resiste es seguir prolongando un gobierno de izquierda que además es el gobierno más inepto que yo haya conocido jamás en ningún país, por lo menos democrático, como en Europa o inclusive los gobiernos importantes y democráticos en América. Don Pablo Victoria, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Esto es muy bien. Un saludo. Hasta luego. Bueno, José María, en la izquierda.